La Universidad Francisco Gavidia de Santa Ana cuenta con acreditaciones internacionales como HCRs de Francia. Además, importantes certificaciones para las diferentes áreas de formación profesional como la ISO 9001-2015. Somos una universidad que goza de prestigio internacional. Nuestro cuerpo docente está altamente calificado con especializaciones y maestrías. Participamos en congresos de alta relevancia educativa y contamos con programas a la excelencia académica para financiar tus estudios. Nuestra universidad está vinculada con instituciones públicas y privadas. Con nosotros tendrás la oportunidad de tener experiencia y vivir la realidad de tu área profesional. Somos la Universidad Digital de El Salvador. La tecnología, la innovación y la calidad está en nuestro ADE. Somos UFG Santa Ana. La Universidad Digital. ¡Te esperamos!